a una de las más grandes figuras de nuestro mundo artístico a través de la música la actuación de su vida misma se ha ganado el cariño la admiración el respeto no solamente de todo nuestro pueblo sino también de otros pueblos del mundo estará acompañada por el ballet Rosalía de Castro el pianista acompañante Héctor Servigón y la gran orquesta de la radio y la televisión cubana bajo la dirección del maestro Mario Romeo en bienvenida la música nuestra Rosita Fornés voy a romper con todo mi pasado voy a empezar de nuevo voy a borrar las huellas de tus manos voy a sembrar mi huerto de blancas mariposas voy a abrir las ventanas que despierte las flores del jardín y que salga la nuda para verme por ti porque hoy quiero matar lo poco que me queda de ti porque aún puedo soñar que alcanzo las estrellas sin ti porque hoy quiero vestirme de primavera y compartir mi vida con quien yo quiera porque aún me quedan besos y caricias dormidas esperando un minuto de amor que quizá con el tiempo llegará voy a romper con todo este silencio que estás matando el alma voy a buscar estrellas con el alma voy a siempre al entero en el mundo más grande voy a dejar la noche para volar al sol que se duerma la luna en el jardín y que salga la noche para verme para ti porque hoy quiero matar lo poco que me queda de ti porque aún puedo soñar que alcanzo las estrellas sin ti porque hoy quiero vestirme de primavera y compartir mi vida con quien yo quiera porque aún me quedan besos y caricias dormidas esperando un minuto de amor que ya está con el tiempo que ya está con el tiempo que ya está con el tiempo porque hoy quiero matar lo poco que me queda de ti porque aún puedo soñar que alcanzo las estrellas sin ti porque hoy quiero vestirme de primavera y compartir mi vida con quien yo quiera porque aún me quedan besos y caricias dormidas y caricias dormidas esperando un minuto de amor que quizás con el tiempo y el amor voy a empezar de nuevo voy a empezar de nuevo con quien yo quiera en su cuna ya no puedo vivir la negrita yo conmigo si tú drumes yo te voy a comprar una colorada mamba la negrita y que le sale los pies en el agujita y la negra me sé ya no sabe lo que sea mira tu trupe negrita que es un marco para nueve y papulita que tendrá papi y también un catador si tú drumes yo te traigo un papalado si tú drumes yo te traigo un papalado que es un papalado que es un papalado que es un papalado y que te traigo para nueve y que tendrá capiteria y también ¡Cacabero! 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 Si tu rumen yo te traigo un melón, un poco lo dao. Si tu rumen yo te traigo un babalón, que da... ¡Bam, bam! Aquí ¡Cacabero! 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 Muchas gracias Gracias Muchas gracias Y ahora Me sabía saludar Pero vamos a hacer algo Que marcó un momento muy lindo en mi vida Incomediante Que es un número de José Antonio Quezada Un joven compositor Con un arreglo Por el gran maestro Mario Romeo Voy a tener el gusto De que el coro del ICR Lo secunde Pongo la dirección de Octavio Marín Un aplauso para ellos Se despierte el comienzo Santo lleno En la boca siente un sabor azul Y recuerda lo vivido En las páginas del tiempo He dormido En cuadernaba hoja Su silencio Se levanta el comediante Y va a despejar Una ojeada y se calipa El sentimiento Cinco arrugas le han nacido Desde anoche hasta ahora Y le duele ver su rostro Puesta abajo en bancarrota Pone al fuego Todo el cuerpo de todo el tiempo Y se le den la fuego De sus instintos Se abotó la sonrisa Se maquilla los deseos Se revisa la garganta Y un gesto de deseo Ay, no, de nuevo salgar Tendrás que cantar Actuar, bailar Y nunca llorar Y nunca pensar Y hacer perdido Y así sale Lo que nace al escenario Ninguna mirada aguda Ha notado que dos perlas Abandonan ambas conchas De sus ojos Y es que acaso A nadie le importa Lo que le ocurre a los otros El camino No se cortó Esta noche Y los pies Se lo conocen De memoria Alguien de un palco cercano Le han lanzado una rosa Y la flor se le ha clavado En el centro de la gloria Como niño que ha encontrado una pelota Se estremecen de placer Él y su voz Muchas gracias a presentes Otro tanto a los ausentes Hasta siempre me despido Solo quiste ser amigo ¡Ánimo! ¡Ánimo! De nuevo saldré Para en otra voz Cantar, cantar Maestro será Hay mucho que dar Hay mucho que ir Señor ¡Ánimo! De nuevo saldré Para en otra voz Bailar, bailar Maestro será ¿Qué bello será? ¿Qué bello será? Será el encarnal ¿Qué bello será? Será el encarnal Volver a la voz Bueno, de nuevo saldré Para en otra voz Bailar, bailar Maestro será ¿Qué bello será? Volver a la voz Para en otra voz No hay duda, no hay duda Y yo me siento emocionada, me voy poniendo así, pero muy contenta de estar con ellos, en compañía de ellos Bueno, queridos amigos, y ahora les voy a cantar una cosa que yo estrené hace algún tiempo Gracias Una cosa que estrené, un número que se refiere a una de nuestras queridas provincias, Santa Clara Maestro Ha vivido de donde soy, en mi cielo no hay más que luz Verdes campos que se adormecen, cuando sopla el lindo del sol Hala de pina, como es el sol, y acaricia el azul del mar Entre música de guitarras, a través del cañón verano Cante conmigo Santa Clara Santa Clara A la luz en la tarde de ser ¿Quién pudiera, Santa Clara Ver tus cielos con otra vez? En tus calles quedó mi amor Y en tus calles quedó el lamento Y en tus calles quedó el lamento Y en tus calles quedó el lamento Que el lamento se podrá pagar Santa Clara, Santa Clara A la luz del atardecer Quien diera una santa clara, perduce o azul otra vez, adivina de dónde soy. En mi tierra no hay más que luz, verdes campos que se adormecen, cuando soy tan bendecido. Santa Clara, Santa Clara, a la luz del atardecer, quien pudiera santa clara, perduce o azul otra vez. Santa Clara, Santa Clara, a la luz del atardecer, quien pudiera santa clara, perduce o azul otra vez. Santa Clara, a la luz del atardecer, quien pudiera santa clara, perduce o azul otra vez. Santa Clara, a la luz del atardecer, quien pudiera santa clara, perduce o azul otra vez. Santa Clara, porque algunas veces lo califican de opereta, y este número no. Este número pertenece al género de revista, porque se trata de las Leandras. Las Leandras es el tipo de revista que se pone en España, que yo tuve la ocasión de estar haciendo ese género durante casi dos años allí. Esta obra, ustedes la conocen mucho, y el número, pues más que conocido de ustedes, porque yo la he cantado y además se ha puesto mucho la obra. Y entonces, ahora voy a tener el gusto de que estas muchachitas bonitas, de Rosalía de Castro, con una coreografía de Magaly Reyes, pues me haga una cosa ahí alrededor mío, aunque no estoy caracterizada para hacerlo, pero no importa. Para ustedes, el pichi de las Leandras. Maestro. Pichi, es el chulo que castiga. De el portillo en la canzuela, porque no hay una chicuela, que no quiere ser amiga de un seguro servidor. Pichi, pero yo que me administro, cuando alguna se me cuela, como no suelta la tabla, vos morrasle a su ministro, que a ti tanto les candela, yo soy un guajalador. ¿Qué pasa aquí? Es el chulo que castiga. Ah, porque se suele. Del portillo a la canzuela, y es que no hay una chicuela, que no quiera ser su mi amor, que es un guajalador. Ah, pichi, no reparo en sacrificios. Las educo y estructuro, y las seco luego un duro, a gastármelo en mis vicios y quedarme como un señor. ¡Mira que has tomado, eres un sol, con mucha ley, para no renal, para no renal, como renal, como renal, como renal, como renal, como renal, hasta que te un tú le encontré para un manuel, y pasó a avisarte que hasta duermo no creer. Se lo puedes pedir a un pollito bien, que lo que es a mí, no ha nacido bien, antes que yo tule con la perra para ti. Y si te supo, pues tu mamá, no voy a ser. ¡Psi, psiu, 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 ps a suavizarte que te encontré, se lo puedes pedir a un pollito fiel, y lo que se pide, no ha sentido bien, amé que Dios mule con la verdad, y si te soporta con amor, con ustedes. ¡Aplausos! Están muy bien las muchachas, ¿verdad que sí? Váganos de saludar otra vez muchachitas, venga, vamos a darle más aplausos, a ver, ¿ya se fueron? Se marcharon. Bueno, y ahora la orquesta va a hacer un pequeño receso, y yo voy a invitar a alguien que ya lo he puesto como parte de mi vida, en el terreno artístico por supuesto, pero también en lo particular, porque lo veo como un hijo al que quiero mucho. Se trata del maestro, además actor, comediante, él es muy completo, ya lo verán ustedes en una obra que está ensayando, que va a venir ahora al escenario a acompañarme en los números. Héctor Servigón, un aplauso bien grande para él. A ver, mi niño, mi niño chiquito, ven acá muñequito, ven acá. Más fuerte el aplauso, caballero, no. Que vale mucho esta criatura que ustedes ven aquí, mucho, mucho. Con él voy a recordar un número que precisamente, porque él se sabe mi repertorio, claro, me ve, me está viendo desde que era chiquitico, ¿no? Y entonces a veces me recuerda números que yo los tengo ya olvidados. Pero este es uno que me dijo él un día, Rosita, ¿por qué no ponemos este número? Y le dije que sí. Digo, pues mira, sí, se me había olvidado, y a mí me gustaba mucho cuando lo cantaba, cuando lo tenía en mi repertorio. Así que voy a cantarles, acompañada mágicamente por sus manos, ¿Qué te pedo? Tú lo puedas a un mundo decir, que no fuera leal comprensión, que no te di, que no fuera leal comprensión, que no fuera leal comprensión, y aunque quise robarle la luz para ti, lo sé. Hoy me pides tú, las estrellas y el sol, no soy un tío, así como soy, yo te ofrezco mi amor, no tengo más, mi reina. Lo que yo pueda darte, no me importa entregarme, no me importa entregarme, a mí sin condición, que te pedí, tú no puedes al mundo decir, que supieras que no hay, para mí otro amor, como tu amor. No me importa entregarme, Hoy me pides tú, las estrellas y el sol No soy un dios, así como soy Yo te ofrezco mi amor, no tengo más Dime, lo que yo pueda darte No me importa entregarte a ti sin condición Que te enfadí, tú lo puedes al mundo decir Que supieras que no hay para mí otro amor Como tu amor Gracias Muchas gracias Este número es un número de alguien que se ha adentrado ya en el cariño de nosotros Que son un intérprete y un compositor La intérprete es Isabel Pantoja Y el compositor es José Luis Perales Y como a mí me gusta lo español Este es un número español pero modernizado, ¿no? Y me pidió alguien que lo cantara Por si hay una pregunta En el aire Por si hay alguna duda Sobre mí Hoy quiero confesarme Hoy que me sobra tiempo Voy a contarle a todos Como soy Como soy Hoy quiero confesar Que estoy enamorada Pa' matar los rumores de aquella esquina Que me gusta el perfume de claveles Y que llevo en el alma Y que llevo en el alma La tierra mía Hoy quiero confesar Que estoy algo cansada De llevar a esta estrella Que pesa tanto Que deja en el camino Tantas cosas Que me hicieron a veces Tantas cosas Tanto daño, hoy quiero confesar Si estoy alegre o triste, ¿quién lo sabe? Si todo el mundo tiene la razón Hoy quiero despojarme y desnudar el alma Para que sepan todos lo que soy Soy un poco la noche y un poquito la alegría Primavera desvierte en una vida Soledad y vacío cuando empecé Corazón encendido, si él me llama Hoy quiero confesar que he llorado mil veces Escuchando la nota de una guitarra Que le debo a la vida tantas cosas Si he cantado a ti alguna nada, alguna nada Hoy quiero confesar Hoy quiero confesar que estoy enamorada De llevar esta estrella que pesa tanto Vamos a dar los rumores de aquella esquina Que me gusta el perfume de esta vez Y que llevo en el alma la tierra mía Hoy quiero confesar que estoy algo cansada De llevar esta estrella que pesa tanto Que dejé en el camino tantas cosas Que me hicieron a veces tanto daño Tanto daño Tanto daño Hoy quiero confesar En el camino tantas cosas Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Y ahora vamos a cantar un tango, un tango clásico. De la época de aquellos tangos famosos, que en las voces maravillosas de Gardel, de Hugo del Carlin, de Iber Calamarco, se dieron a conocer en el mundo entero. Y ustedes, uno que me llega mucho, Verde Mar. Verde Mar, Verde Mar, se llenaron de silencio tus pupilas. Te perdí, ya no estás. Tus manos amarillas, tus labios sin color, y el frío de la noche sobre mi corazón. Faltas tú, ya no estás. Se apagaron tus pupilas, perdí mi mar. Te encontré sin pensarlo, y alegré mis días, olvidando la angustia de las horas mías. Pero luego la vida se ensañó conmigo, y en tus labios mi beso se moría. De frío, y ahora que rompo tu mar. Caminos sin aurora, me pierden otra vez. Verde Mar. Por un camino blanco, tu espíritu vendrá, buscando mi cansancio, y aquí me encontrarás. Y aquí me encontrarás, faltas tú, ya no estás. Se apagaron tus pilas, perdí mi mar. Verde Mar. Verde Mar. Verde Mar. Verde Mar. Y ahora, para hacer, hemos hecho el tango de los tiempos de antes y ahora, después de lo que hizo precisamente un compositor, un músico muy grande, como es Astor Piazzolla, voy a cantarles algo que también tuve el gusto de estrenarse algún tiempo y ustedes lo han recibido siempre con mucho cariño. Balada para un loco. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Salgo de casa por Arenales y lo vi siempre en la calle Yemí, cuando derrepinte de atrás de ese árbol se aparece él, mezclarada de penúltimo lingera y del primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Ay, parece que solo yo lo veo, porque pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan, los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azales. Y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice... Ya sé que estoy pienta, 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 no ves que va la luna rodando por callao y un corzo de astronautas y niños colombados, me baila alrededor, baila, vení, ¡hola! Y así que estoy pienta, 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 yo miro a Buenos Aires del nido de un corrión y a vos que vi tan triste, baila, vení, sentí el puerretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochece en tu porteña soledad por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trompón a desvalarte el corazón. Loco, 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 como una carraba dada de enredarte estaré sobre el abismo de tu escote hasta sin ti, que enloquecí tu corazón de libertad, ya vas a ver. Y así diciendo, el loco me convida a andar en televisión, super sport, y vamos a correr por las cornizas con una golondrina con un motor. De vietes nos aplauden, ¡viva, bravo! Los locos inventaron el amor, y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un balsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda, y el loco, loco mío, qué sé yo, provoca campanarios con su risa, y al fin me mira y canta, así, a media voz. Quiereme así, pianta, 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 pianta. ¡Ábrete los amores que vamos a ir sentados, la mágica locura total del revivir! ¡Los mujeres y locas yo! ¡Los mujeres y locas yo! ¡Los mujeres y locas yo! Me llevaré conmigo, la vieja madrugada, y enhebrando vivencias, la canción trasnochada, de una noche de una noche de ronda de amigos y guitarras, para que me acompañen donde quiera, ¡Los mujeres y locas yo! 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 Lleva a Pedro, despierto, me llevaré conmigo, los zapatos gastados, por todos los caminos, Por los que he caminado por los muchos amigos Volvería descalza a pesar de las piedras si fueran necesarias Me llevaré conmigo la presencia de tantos A los que no he podido estrecharles la mano La próxima nos vemos en cualquier escenario Será el sitio adecuado Para darles mi canto Me llevaré conmigo de las cosas más bellas Un mando tejido con tejido de estrellas Y un sombrero de luna del cielo de esta tierra Para que me cobijen del frío de la ausencia Me llevaré conmigo Oigan todos, ¿qué les pasa? Si el tiempo es un instante y un instante es mañana Mañana nos veremos mañana Mañana es cualquier día Tiene leña la llama Y seguirá encendida Me llevaré conmigo La noción florecida Al saber que sonaron por mí Las golondrinas Esa canción que acaso No es canción Sino alma Que se tiende al hermano Cuando extiende Sus alas Y me iré Me iré Como una de tantas noches que me he ido Yo sé Que nos volveremos a ver algún día La vida es larga y los días son muchos Pero antes de irme Uno no sabe No sabe si se va por última vez Y que yo quiero Agradecer A todos los que han colaborado Con nosotros A la orquesta del ICR A los camarógrafos A las luces Al sonido Al coro del ICR A su director Marín Al ballet Al ballet Que me ha acompañado El ballet de Rosalía de Castro Con la dirección De Magalí Reyes Al gran maestro Armando Romeo Que terminará conmigo esta noche A todos A todos los héroes anónimos Que hay detrás del telón Al director de este programa Luis Figueredo Doncel El maestro Héctor Servigón Y yo Les dejamos lo único que tenemos Es de mano Sentida A todos los héroes anónimos 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 La absurda alegría A pesar de todo De todas las cosas Me brota la vida Me crece en la rosa A pesar de todo Me llueven los ceros Invento un idioma diciendo Te quiero Un sueño me acuje Y yo me acomodo De alguna veluna A pesar De todo A pesar de todo La vida que es dura También es milagro También aventura A pesar de todo Ir hasta adelante La fe en el camino Será tu constante A pesar de todo Dejándola abierta Verás que se cuela El sol por tu puerta El sol por tu puerta No hay mejor motivo Si encuentras el modo De sentirte vivo A pesar de todo El sol por tu puerta A pesar de todo Tormentando rastro Tormentando rastro Se quiebran mis sienes Llenas de esperanza A pesar de todo A pesar de todo La vida que es hermosa Siempre y sobre todo De todas las cosas La vida que es hermosa A pesar de todas las cosas Y la vida que es hermosa El sol por tu puerta No hay mejor motivo No hay mejor motivo Si encuentras el modo De sentirte vivo A pesar de todo A pesar de todo A pesar de todo La vida que es hermosa La vida que es hermosa La vida que es hermosa